Chiara Ferragni, una famosa influencer, está bajo investigación y en la mira de la policía, después de que se supiera que estaba presuntamente engañando a sus seguidores al vender panes navideños. Hace unas semanas la influencer fue multada por hacer una campaña de beneficiencia en la que vendía panes navideños y ahora está siendo investigada por la Fiscalía de Milan. Ella no sería la única bajo la mira de la policía, sino también Alessandro Varico de la compañía Valoca. Según medios locales, se les acusa a ambos de estafa agravada luego de que la Guardia de Finanzas recabara información al acudir a la oficina de la compañía de repostería. La compañía repostera vendía panes navideños con el logo de la marca de la influencer y prometía destinar los fondos a la unidad de pediatría del hospital Regina Marguerita de Turing. Pero la donación de 50.000 euros se realizó meses atrás de la campaña y los panes se vendían al triple de su valor. Por su parte, la influencer dice no temer de nada porque siempre actuó de buena fe y se ofreció a colaborar con las autoridades. Ella se mantiene firme en que todo fue un error de comunicación y no quiso burlarse de sus 29 millones de seguidores. En tanto, se informó el pasado 15 de diciembre que Chiara Ferragni debía pagar una multa de más de un millón de euros. Alessandro, por su parte, debía pagar 420.000 euros por hacer una práctica comercial en la campaña navideña llamada Pandoro Pink Christmas. Luego de la polémica, Chiara perdió seguidores y contratos con marcas como Carolina Herrera, Jimmy Choo y Coca-Cola. Es una empresaria de moda, bloguera e influencer italiana de 36 años. Ha colaborado con grandes marcas de moda y tiene su propia marca de ropa. Está casada y tiene dos líos.